Contaría los granos de arena Pesaría el mar gota a gota Contaría los pétalos de una flor Darías toda mi vida por besar tu boca Estas ciegas, iba esperando a ver si me llega Ese día en que tú me quieras Pero no me dejas amar No sé quién pueda Hacer que esta desconfianza muera Que loco de que tú me veas Y no veo la oportunidad Cuando estoy contigo quisiera detener el tiempo Me siento bien Como un lego para demostrar lo que siento Mi amor por ti ¿De qué vale a seguir yo conquistándote si me tienes en tu lista el fracaso? En una confusión, dame mi corazón y por si acaso, bonito para enamorarte ¿De qué vale seguir yo conquistándote si me tienes en tu lista de fracaso? En una confusión de mentir corazón y por si acaso Bonito para enamorarse Y me esperando a ver si me llega Ese día en que tú me quieras Pero no me dejas amar No sé quién pueda hacer que tal estofía se muera Yo loco de que tú me veas Y no veo la oportunidad Olvida el que te trata mal Y piensa en el que te trata bien Imagínate tú y yo solos Haciéndolo a mi modo Olvida el que te trata mal Y piensa en el que te trata bien Imagínate tú y yo solos Haciéndolo a mi modo Esperando que Cupido te fleche Pendiente por si tú me das el signo lo desaproveche Buscando, buscando un amor que no aparece Yo sigo detrás de ti y tú no te compadeces Constante, quiero llenar esa vacante Llenarte de besos, amarte y ser tu acompañante en el frío Quiero que estés al lado mío Yo dando todo por ti y tú en tu libre albedrío Si llegas, iba esperando a ver si me llegas Ese día en que tú me quieras Pero no me dejas amar No sé quién pueda hacer que tal estofía se muera Yo loco de que tú me veas Y no veo la oportunidad ¿De qué vale seguir yo conquistándote si me tienes en tu lista el fracaso? En una confusión de mente y corazón y por si acaso bonito para enamorarte ¿De qué vale seguir yo conquistándote si me tienes en tu lista el fracaso? En una confusión de mente y corazón y por si acaso bonito para enamorarte Oye ma, este sonido mundial Hoy me puse bonito para conquistarte Money Manu, el señor guitarras Joby Fresh Bonito para enamorarte Te lo dicen Weeval y Alex Los dueños del planeta Los biónicos como tú quieras llamarnos Auténtico e Inparable Dressy Drex Riffos Killer KR Entertainment Bonito para enamorarte